Hola, hola chicos, disculpa. Hola, bienvenido. Dijimos nos dejó solos, teacher. Los había abandonado. Todos preguntando qué íbamos a hacer en sala. Ah, ok, ok. Como un apagón. Tremendo. Sí, ya está mal. Ok, así que ya no llores, no llores. Ok, so we continue. Hace an answer for your names. And lastly, so we're going to start with the practice. We have a conversation between Lucy Thomas. And they are doing some spelling. Hello, hello, what's your name? My name is Lucy. And what's your surname? More. Can you spell that? M-O-O-R-E. Super easy, right? Super easy. Hello, again. So listen. Hello. Hello. What's your name? My name is Lucy. What's your surname? What's your surname? By the way, what's our name? What's our name? What is that? What is our name? What is our name? Apellido. Apellido. Ok, what's our name? What's your surname? More. Can you spell that? M-O-O-R-E. 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 Right? Ok, again. Hello, hello, what's your name? My name's Lucy. Ok, remember that you have a contraction here. Name is. My name's Lucy. Ok, don't say my name, right? My name's. My name's Lucy. My name's Lucy. My name's Lucy. My name's. You mention your name. And what's your surname? More. Can you spell that? What's the meaning for can you spell that? ¿Qué quiere decir can you spell that? Vean ahí qué es lo que sigue. Sigue el deletreo. Can you spell that? Deletrear. Can you spell that? Puedes deletrearlo. Puedes deletrear tu apellido. Can you spell that? That se refiere al apellido. Ok. Spell. 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 Spell deletrear. Ok, so that's spell. Ok, let's see. We're going to start. We have some more conversations. And we're going to start doing the first one here. Vamos a pasar la primera acá. So, volunteers. Raise your hands. Vamos a pasar. Levanten ahí su manita virtual. Vamos a ver con quienes empezamos con la práctica. Ante su manita. Ante su manita. Ok, ahí está. Jacqueline le levantó. Sí. Pensé que era para no participar. No participó. Ya le tocó. Además. Ok, vayan levantando sus manitas. Así en ese orden lo vamos a ir pasando. Igual, si no lo levantan, también me lo va a tocar. Ok. Ok, mientras los demás siguen ahí buscando las manitas, seguimos aquí con Jacqueline y Astrid. Jacqueline y Astrid, go ahead. Adelante. Ok. Hello. 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 What's your name? My name is Jacqueline. And what's your surname? Deras. Can you spell that? D-E-R-A-S. Ok. Ok, excellent. So you did it with your last name. Ok, let's see the next two. Or Brian and... Brian... Ahí dejen las manitas levantadas. Ok, todavía. Brian and Carmen. Hello. No hay respuesta. Hello, hello, Carmen. Activate your microphone, Carmen. Estás activado el micrófono, Carmen. Hello. En saber qué le pasó a Carmen. Carmen, el micrófono está desactivado. Hello. Hello. Excuse me. Ok. Ok, let's hear it. Hello. What's your name? My name is Brian. And what's your surname? And what's your surname? Cortez. Can you speak past? C-O-R-T-E-Z. Ok. Creo que esto está bien. Ok. So we continue with the next two. This is Glenda and Héctor. Glenda, Héctor. Hello. Hello. What's your name? My name is Héctor. And what's your surname? Cartagena. Can you spell that? C-A-R-T-A-G-E-N-A. Ok. Excellent, guys. So you're doing good. Let's see. The next one is... Ok. Beatrice and... Vanessa. Hello. Hello. Activate your microphone, Vanessa. Hello. What's your name? My name is Beatrice. I am... What's your name? What's your name? Go let's guess. Point you... Let's be the letter. R-I-B-R-I-G-U-E-C. ok ok so you have to check that again what's your surname what's your surname listen 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 to that what's your name what's your name my name is Lucy and what's your surname what's your surname what's your surname or can you spell that can you spell that so we have three main questions there what's your name what's your surname and can you spell that can you spell that ok good let's see let's continue so we continue with Ana Gloria and no sorry that was let me see Shayla and yes Ana Gloria I think Ana Gloria hello hello what is your name my name my name Ana Gloria and and what your surname can you what can you I can do this what can you spell 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 that spell that spell that spell that can you spell that can you spell that jerry b-i-a-n-c okay thanks so you're gonna have time to do that in the breakout rooms right now okay okay so you have seen some examples and you're gonna start doing that you're gonna practice with this conversation but i need you to practice with your last names so take notes and write down your last name or your surname entonces lo vamos a hacer en las salas ahorita pero con varias personas también van haciendo el deletreo de su apellido nada más anoten su apellido para que vayan checando que sean las letras correcta por ahí escuché una i donde una a una a donde una a okay so be careful with that so we're gonna start doing that see you're ready guys ready take a screenshot pueden tomarlo ahí una captura okay and the rest you have to listen so try to check if they are doing okay try to check if they are pronouncing the letters correctly o sea los demás que están oyendo ahí mientras alguien está diciéndolo pon atención a ver que sea el spelling de la pida okay por eso les sugiero que apunten ahí los apellidos que les vayan diciendo okay so let's start so you're gonna receive the invitation i'm gonna send you the screenshot so i will be perfect you yeah you you then so you they said si hay alguien que no ha recibido la invitación y katya glinda astrid ps Muy linda, hello. ¿Dónde está? ¿Dónde la compartieron? En el grupo. En el grupo está. En el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp, ahí está. Ok, ¿cuántos sabemos? Cinco. Ah, no, cuatro. Cuatro. ¿Quién empieza? ¿Carlos y Katy? Ok. Ok. Hello. Hello. What's your name? My name is Carlos. And what's your surname? Vázquez. Can you spell tech? Ok, of course. B-I-S-Y-U-E-Z. Ok. Hello. Sería hello. Compañeta. Sería hello. Hola, ¿qué nombre es tu nombre? Mi nombre es Vanessa. ¿Y qué es tu nombre? Mexicano. ¿Puedes hablar eso? Sería N-I-J-I-C-N-M-O. Bueno, ok. Creo que vamos de nuevo con Kathy, nada más que al revés. Hola. Hola, ¿qué nombre es tu nombre? Mi nombre es Kathy. ¿Puedes hablar eso? Anaya. Me equivoqué. Yo me equivoqué, lo siento. Yo me equivoqué. ¿Qué es tu nombre? Anaya. ¿Puedes hablar eso? Yo le tengo que preguntar a usted, compañero. Yo le tengo que preguntar a usted, ¿verdad? Sí. Un momento. Hello. Ahorita tendría que preguntar a usted, compañero. Ajá, compañero. Hello. Hello. Tiene que decir, hello, Washington. Hola. ¿Con quién? Es que no tiene, ¿con quién está en particular? Con el compañero, porque, al compañero, porque él no ha dicho su apellido. Ajá. Ajá, compañero, lo que responde. Hola, no me escuchan. Hello. Hola, hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok. Hello. Yo comienzo, o sea, hello. Ajá. Hello, ¿qué es tu nombre? Mi nombre es Brian. ¿Y qué es tu nombre? Son, 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 no hay nadie. Cortés. C-O-R-T-E-C. Este, no sé si quieren seguir practicando o volvemos a... Hola. Vamos a... Yo creo que ya no vas a... Ajá. Ya no vas a sacar. Entonces, regresamos. Sí. Sí. Que no saquen. Esperemos que no saquen. Ya no vas a sacar, porque ya dijo una vez. Creo que nos da un minuto más. Sí. Sí. Esa es la que es con ñ, ¿verdad? Sí. Es que no existe la ñ. Qué mal. Es que no es la que es conmigo. Es que no... Ya vamos a entrar. Bueno, ok. Salir nos. Sí. 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 Gracias. 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 Erika Alicet Ramírez Díaz. Erika. Erika Alicet. Gerardo Alexander Ibañez Romero. Gerardo Alexander Ibañez Romero. Glenda Esmeralda Cruz Aguilar. Present. Aideguadalupe R. Pelano de Peña. Present. Héctor Antonio Cartagena Miranda. Present. Katia Elena Pulacho Anaya. Present. Nelson Atilio Ayala León. Nelson Atilio Ayala. Sheila Vigail Alvarado López. Present. Present. Sofía Margarita Torres Hernández. Present. Ok. Vanessa Heroína Mexicana. Present. Jacqueline Lissette Dera Ramos. Present. Ok. Continuamos chicos. Ok. Gracias. OK, so we're going to continue with the listening activity. Same here. That was too much. OK, so right now I need you to do the following. I need you to write down the numbers from 1 to 15. And then you're going to be listening to an audio. And you have to select the correct word, the correct letter that you will hear. OK, so take notes. Entonces copiamos ahí los números del 1-15 y luego vamos a poner el audio para que se vayan eligiendo la letra que escuchen en el audio. OK, so copy the numbers from 1 to 15. Copy the numbers. Vayan copiando ahí los números del 1 al 15. And copy the letters, OK? Vayan copiando las letras. Si no, cuando lo vayan escuchando, van eligiendo la que van a escuchen. OK. 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 Ok, let me know. Are you ready? Are you ready? Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. So, I'm going to play. Let's put the audio, guys. Let's see if it's heard or not. And then we'll go there. Listen, circle the letter you hear. One. A. Two. B. Three. N. Four. O. Five. Z. Six. C. Seven. F. Eight. X. Nine. V. Ten. J. Eleven. N. K. Thirteen. D. Fourteen. H. Fifteen. E. Now listen again and check your work. One. One. Two. B. Three. N. Four. O. Five. Z. Six. C. Three. Seven. Seven. Eight. Eight. X. Nine. V. Ten. Ten. J. Eleven. N. Twelve. Twelve. Thirteen. D. Fourteen. H. Fifteen. E. Okay, guys. What do you have for number one? What do you have, Ketiana, for number one? A. 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 Number two. What do you have for two? B. C. B. B. Okay. Okay. How about number three? Number three. M. 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 Okay. M or N? M. 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 M Okay. Number four. O. O. Number five? C. 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 Number six. C. C. C or C? C. C C, okay. Seven. 8 8 8 8 8 9 V 10 J J J N N K K 13 What do you mean? 13 14 S H P E E E Okay, so we're gonna check that in a moment A and B Okay A and B So I'm gonna show you that again, so you can check your word So vayan checando ahí las que les salieron buenas I'm gonna play it once more Listen Circle the letter you hear One A Two B Three N M Four O Five Z C Six C Seven F Eight X Nine Nine V Ten J Eleven Eleven Twelve K Thirteen D D Fourteen H Fifteen E Okay, so how was your word? How many did you get? Cuántas obtuvieron? Right? You get a key For example, let's see this one number six And three Were a problem So T and C Listen T and Z C Okay, this is M and this is N Okay, now ready for the next exercise? You ready? Yes 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 Let's get ready Here, let me move that a little bit Just two, okay Just two Okay, let's see, so now we're gonna check another one, so you're gonna have a second chance, okay? Well, like three chances to check that spelling again, so listen, circle the correct spelling, then spell each name aloud, so copy the chart, one, two, three, and copy the names, copy the names, and last names, so copy that chart, Okay? Okay, so for this activity, you're gonna be listening, you're going to be listening to, um, some conversations. Acá la que van a escuchar son algunas conversaciones. Okay, so copy, copy that chart. Thank you. Thanks, that's 90 Gracias. 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 Are you ready, guys? Yes. Okay. So let's start. Let's see. I think we're going to move a little bit. Okay. Listen. Circle the correct spelling. Conversation one. Hi, I'm Leonard Green. Green. G-R-E-E-N? No. G-R-E-E-N-E. Thank you, Mr. Green. Conversation two. Your name, please? Sure. I'm Karen Lee. Is that L-E-E? No. It's L-E-I-G-H. Conversation three. Hello. I'm Catherine Kane. Excuse me? Catherine Kane. Is that Catherine with a C? No, with a K. And an A in the middle. Could you spell that, please? Sure. K-A-T-H-A-R-I-N-E. Now listen again and spell each name aloud. Conversation one. Hi, I'm Leonard Green. Green. G-R-E-E-N? No. G-R-E-E-N-E. Thank you, Mr. Green. Conversation two. Your name, please? Sure. I'm Karen Lee. Is that L-E-E? No. It's L-E-I-G-H. Conversation three. Hello. I'm Catherine Kane. Excuse me? Catherine Kane. Is that Catherine with a C? No. With a K. And an A in the middle. Could you spell that, please? Sure. K-A-T-H-A-R-I-N-E. Okay. How was it? 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 Excellent. Excellent. Okay. So I'm going to play that once more so you can have a second chance. Okay. Listen. Circle the correct spelling. Conversation one. Hi, I'm Leonard Green. Green. G-R-E-E-N? No. G-R-E-E-N-E. Thank you, Mr. Green. Conversation two. Your name, please? Sure. I'm Karen Lee. Is that L-E-E? No. It's L-E-I-G-H. Conversation green. Hello. Hello. I'm Catherine Kane. Excuse me? Catherine Kane. Is that Catherine with a C? No. With a K. And an A in the middle. Could you spell that, please? Sure. K-A-T-H-A-R-I-N-E. Now listen again and spell each name aloud. Conversation one. Hi. I'm Leonard Green. Green. G-R-E-E-N? No. G-R-E-E-N-E. Thank you, Mr. Green. G-R-E-N-E-N-E. Si. Thank you. G-R-E-N-E-N-E-N-E. Okay. I'm L-E-E-N-E-N-E. I'm Karen Lee. Hi. 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 Is that Catherine with a C? No, with a K and an A in the middle. Could you spell that, please? Sure. K-A-T-H-A-R-I-N-E. Okay, so what is the correct spelling for the first conversation? Number one, number two, or number three? Number one. Number two. Number two. Number two. Number three. Number two. Okay, I'm going to be adding one, so some others add two. Conversation two, which is the correct spelling? One, two, or three? One. One. How about conversation three? Number one. One. Number one. Okay, so now I'm going to show you the conversation, so you can check that again. Okay, let me see. Maybe here. Okay, there. That's correct. That's okay. Listen. Circle the correct spelling. Conversation one. Hi, I'm Leonard Green. Green. Green, G-R-E-E-N? No, G-R-E-E-N-E. Thank you, Mr. Green. Conversation two. Your name, please? Sure. I'm Karen Lee. Is that L-E-E-E? No, it's L-E-I-G-H. Conversation three. Hello, I'm Catherine Kane. Excuse me? Catherine Kane. Is that Catherine with a C? No, with a K and an A in the middle. Could you spell that, please? Sure. K-A-T-H-A-R-I-N-E. Now listen again and spell each name aloud. Conversation one. Hi, I'm Leonard Green. Green, G-R-E-E-N? Green, G-R-E-E-N-E. Thank you, Mr. Green. Conversation two. Your name, please? Sure. I'm Karen Lee. Is that L-E-E? No, it's L-E-I-G-H. Conversation three. Hello, I'm Catherine Kane. Excuse me? Catherine Kane. Is that Catherine with a C? No, with a K and an A in the middle. Could you spell that, please? Sure. K-A-T-H-A-R-I-N-E. Okay, so how many did you get? Quantos obtuvieron? Three out of three? Three. Three. Okay, excellent. Good job. So now we have a second listening and we're going to practice with that conversation, okay? Just let me break that. So again, copy the numbers from one, two, three. So we're going to be listening to three conversations and then you have to write the names. Acá les dao una ayuda visual. Acá ya no. Acá ustedes van a escribir lo que vayan escuchando. Okay? So you're going to listen. Three conversations and you have to write names. Aquí los van a escuchar las conversaciones y ustedes van escribiendo el deletreo correcto de cada uno de los nombres que mencionan en cada conversación. Okay, ready? Yes. Yes. Forward, ready. Okay, perfect. Listen to the conversations. Conversation one. My name is Sarah. Sarah. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. Thanks. Conversation two. How do you spell Sherry? C-H-E-R-I-E. Excuse me, did you say S-H-E-R-I-E? No, it's C-H-E-R-I-E. Oh, sorry. No problem. Conversation three. Ms. Brown? Yes. Is that Brown with an E or without an E? With. B-R-O-W-N-E. Thanks. Now listen again and write the names. Conversation one. My name is Sarah. Sarah. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. Thanks. Conversation two. How do you spell Sherry? C-H-E-R-I-E. Excuse me, did you say S-H-E-R-I-E? No, it's C-H-E-R-I-E. Oh, sorry. No problem. Conversation three. Ms. Brown? Yes. Is that Brown with an E or without an E? With. B-R-O-W-N-E. Thanks. Okay. So, how was it? How was it? How was it? Easier? So, what is the correct spelling? Pónganla ahí in the chat. Y me van a ayudar acá con el spelling de la primera conversación. So, what was the correct spelling? What is the correct spelling? Can you spell that? Conversation one. Spell the name. S-I-R-I. In the second letter, A. A, okay. R-A-H. And the last one. H. Okay. Conversation two. Anybody else? Conversation two. A ver que además tiene las dos. Who has number two? Conversation two. Okay. So, let's check the chat. Okay. So, that's ahora. About conversation two. ¿Quién la tiene? ¿Quién tiene la spelling de la conversación two? Let me see. What do you have? Astrid, Carlos, Vanessa, Jacqueline? C-H-E. 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 R-E-R-I-E. I-E. In. E. Okay. About conversation three. Volunteer. Conversation three. B-R-O-W-N. Only that? I-E. I-E. Okay. Nice. So, now let's check the conversations again. So, we listen to that again. And we're going to be reading the dialogues. Listen to the conversations. Conversation one. My name's Sarah. Sarah, is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. Thanks. Conversation two. How do you spell Sherry? C-H-E-R-I-E. Excuse me, did you say S-H-E-R-I-E? No, it's C-H-E-R-I-E. Oh, sorry. No problem. Conversation three. Yes. Is that Brown with an E or without an E? With. B-R-O-W-N-E. Thanks. Now listen again. Okay. So, now we're going to do the following. We're going to be practicing with these three conversations. Conversation one. Okay. My name's Sarah. Sarah, is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. Thanks. Si, es correcto. Gracias. Conversation two. How do you spell Sherry? C-H-E-R-I-E. Excuse me. Did you say? Is that S-A-R-A-H? Excuse me. Did you say? Disculpa. Dijiste. Este did you say lo estamos utilizando para confirmar. Confirmar lo que nos habían dicho anteriormente. How do you spell Sherry? C-H-E-R-I-E. Excuse me. Did you say? Disculpa. Dijiste. S-H-E-R-I-E. No. It's C-H-E-R-I-E. Entonces ahí están haciendo una corrección. So, did you say? Quiere decir dijiste. Dijiste si es el deletreo. Como lo escuchó. Pero no es el correcto. Oh, sorry. No problem. Conversation three. That's the last one. What do you spell Sherry? C-H-E-R-I-E. Conversation. There you have it. Miss Brown. Señorita Brown. Yes. Is that Brown with an E or without an E? With. What is the meaning for with? Let me pick up the with. Con. Con. Okay. So, that's with. No. No. It's C-H-E-R-I-E. Conversation three. Miss Brown. Yes. Is that Brown with an E or without an E? With. B-R-O-W-N-E. So, with. 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 Is that Brown with an E? With. With. With an E or without. Without an E. Okay. Es como una E. Okay. O. 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 Ahora en inglés. I. Okay. With. Entonces aquí le dice con. B. Y le pone ahí el teletro. V. R. W. And. E. Thanks. Thanks. Okay. So, now. I need you to take a screenshot. Necesito que le tomen una screenshot. Ahí. Dos conversaciones. Ahí las primeras dos. Vamos a ver si le puedo poner las tres ahí. Ahí son las tres. Pueden tomar una captura y enviarle al grupo. Oh, una foto. Okay. Pero alguien que está en la computadora lo puede hacer. Okay. Okay. So, we're going to be practicing in the breakup rooms. But we're going to check the first three conversation. Well, we're going to check the conversations. And later, you're going to do that in the breakup rooms. Nosotros lo vamos a hacer acá. Vamos a poner el ejemplo. El roleplay. Y luego lo vamos haciendo en las salas. Let's see. Volunteers. For the first conversation. Volunteers. Okay. So, that's... Okay. Somebody else? Alguien más? Ana. Okay. I think that was Ana. Okay. Let me see. Okay. 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 My name is Sara. Sara is that... S... 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 A... A... H... Yes. That's right. Thanks. Okay. Conversation two. Vanessa and Astrid. How do you spell cherry? How do you spell cherry? Listen. How do you spell? 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 How do you spell cherry? How do you spell cherry? How do you spell cherry? Okay. So, repeat the question, please. How do you spell cherry? Okay. How do you spell cherry? 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 Sería C H C A A A R E A Ok, again, listen Ok, cuidado C H E E R I I N E Nuevamente C H E R I E Ok, está aquí Escúsenme C A C R A E I I I I I I E Ok, C H E R I E Ok C H Escúsenme Dijurcise S Sería S S R H H E R I E Ok, good Ok, so listen Excuse me Excuse me Excuse me Excuse me Excuse me Excuse me Dijurcise Dijurcise S H H E R I E Ok, good Excuse me Excuse me Dijurcise S-H-I-R-I-E. S-H-E-R-I-E-E. S-H-A-E-R-A-E-R-A-E-R-I-E. S-H-A-E-R-I-E-R-I-E-R-I-E-R-I-E-R-I-E-R-I-R-I-E-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I-R-I Sí, por favor. Comienzo yo. Ok. Ok. ¿Mis Brown? Sí. ¿Es Brown with a or in? Without an e. Without an e. Without an e. Without. With with B-R-O-W-N-E. Ok. Yes. Thank you. Ok. Good. Ok. Again. Ms. Brown. Yes. Is that Brown with an e or without an e. With B-R-O-W-N-E. Thanks. Ok. So just be careful with the vowel. Just solamente ahí con las vocales. Remember this is let's see that's I. Ok. Podemos la pronunciación ahí. This is E. E. This is let me see the other one. A. Ok. Now por ahí pongan a un ladito el sonido de esos tres vocales. A-I-E-N-A. Ok. So now we're gonna be practicing in the breakup rooms. So feel free to modify anything if you want. Pueden sentirse libres si quieren modificar pueden hacer una con sus nombres. Eso lo vamos a hacer más adelantito. Ok. Ok. Ready. Ready. Ok. Perfect. Vamos a ver lo vamos a poner otra vez. Recreate o move a ver con alguien más. So here we go guys. nope. Okay. 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 ¿Qué les pasa ahí? No, no, no me ha parecido. Ahorita le envío una invitación. No se preocupe, ya la voy a recibir. Gracias, ahora sí. Ok. ¿Ana recibió la invitación? Aún no. No. Vaya. Pero en ese caso, este, quiero ver donde dice, pregunta Glenda. G-L-E-N-D-A. A. Quiero ver, después dice, yes, that's right. Thanks. Ah, ok. Empecemos de nuevo. Vaya, de acuerdo. My name is Glenda. Hello. G-L-E-N-D-I-A. A. A, mm-hmm. Ok. Yes, that's right. Thanks. Ahora yo. Hello. My name is Astrid. Astrid is that. A, um, quiero S, T, R, A, D. D. Yes, that's right. Ok. Vean, ya tenemos a otra compañerita. Sí, sí. De lo que no me había fijado que siempre que entro a sala, el micrófono está desactivado. Y yo hablando. Ahí fui. Ahora con usted. Ahora sigo yo. My name is Gloria. No, mejor le voy a poner. My name is Ana. Pregúntale, Irene. Vean, Ana, is that A-N-A? Yes. That's right. Ahora yo. My name is Beatriz. Is B, E, A, B, R. Lo hacemos a cómo está acá. Sí, pues empecemos con la conversación con A-N-A. Muy bien. My name is Sara. My name is Sara. ¿Quién pregunta? ¿Aire? Que continúan. Sara is at, eh, Sara. No sé cómo se pronuncia. S-I-A. S-I-A. I-A. S-I-A. Ai, shit. Continúas. My name is Sara. My name is... mi nombre es Sara ¿Sara? ¿Is that S-I-R-I-H? Yes, right. Thank you. Okay. Okay. Sofía, si gustas, comienzo yo. Okay, okay. How do you spell cherry? C-H-A-R-A-E. Excuse me. Do you say S-H-E-R-I-E? Oh, I'm sorry. Oh, sorry. No, it's... Oh, it's no problem. Okay. Carlos, si gustan, hagamos esta a nosotros. Okay, muy bien. Okay. Miss Brownie? Yes. Is that Brown with an E or with down an E? With B-R-O-W-W-N-E. Thanks. Okay. 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 Repetimos la conversación o no. Empiezo. My name is Sara. no sé si quieren la primera que pregunte yo ok en la segunda conversación no, la primera mi nombre es Sara Sara es S-A-R-A-H S-A-R-A-H thank you yes, that's right I type thank you Si nos podemos salir Ok Practicamos lados Abandonaron ¿Nos mandaron a otra sala o ya a la clase general? En la clase ya volvió En la clase Hola chicos, bienvenido Ok, just to finish We're going to have a last speaking activity Which is reporting what you have learned But you're going to be doing that With your personal information So for this activity You're going to be working with the spelling of names And last names So you're going to be asking your peers To spell their names, last names And relevant information Let's say that it is Like an interview Ok, for example What's your name? My name is How do you spell it? Sure It's And then you start the spelling And your middle name My middle name is What's your last name? It's How do you spell it? Ok It's What's your email address? Or your email address? It's It's Sam 7 At Gmail That comes What's your phone number? It's 7 3 7 3 3 7 8 1 6 3 Ok Acá lo más se pon Nuestra información personal Bien So just let's Can see There are some things What is Middle Middle What's that Middle In middle So segundo So that's your second name Right? Nombre Sorry Your second name Ok Middle And Middle Ok Middle Something like that Middle Or Middle That's the pronunciation And your middle name My middle name is So in here You add your middle name For example Let's see What's your last name? It's Ok El apellido Demires How do you spell? Ok It's R A M I R E Z Right? What's your email address? It's Sam 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 Sabes At Gmail Dot Com Saca Nada más Para sacar La arroba So that's Say Ok So let's See Control Control Al Q Ok So it's But The pronunciation That one It's At El nombre De la persona El correo Personal O Más bien Laboral De llevar Su nombre Y así Le pusieran Otra cosa No sé Me imagino Que se va a tener Que dar Este Pero igual Correo Profesional Es su nombre Entonces ahí Ubique su nombre Y nada más Si van a aclarar Algo Pues si Hacen el spelling El número De teléfono Se lee Un número Por uno What's your phone Number 7337 8163 Ahí está bien Solo es El apellido Y Nombres Usualmente Ok Ok So we're gonna Start with that Vamos a Empezar con esa actividad Vamos a hacer Una pequeña prueba Let's see I'm gonna Start with Maybe Carlos Carlos Ok What's your name? Repeat please What's your name? Your full name What's your full name? My name is Carlos Antonio Vázquez How do you spell it? The Old name The complete? Just your name Your name Ok C Excuse me And the second And the first Just No Just the first name Ok What's your name? C A R L O Est And your middle name Second name Ok A N T I N I O This way Yes Ok So did you say A N T O I N I O Yes Right Ok And what's your last name? Vasquez Vasquez Ok Did you say V V A S Q Y E Z Yes Ok How do you spell it? V I S Y U E Z Z What's your email address? Carlos C A Point That That Okay That That B A S Y U E Z And the other B No This one V V V I B A Is Y S Q Q Q A Q Pardon Q U E Z Z Ok How do you say Arroba in English? At 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 Ok At You say Control And Cool Right? Ok At G M Gmail Okay Gmail That Com El Dominio Gmail Okay Acá Yeah Basically In here Yeah C A Dot Vasquez Okay C A Dot Vasquez At Gmail Dot Com O sea Ahí Um Yeah Nada más Acá no sería necesario A menos que Vasquez Ramirez Carlos Ok 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 Um And what's your phone number? Um It Is Seven Nine Two Nine Zero Zero Um Two Nine Ok Zero Zero Two Nine This way? Yes Ok Ok Let's see Let's try with somebody else Vamos a probar con alguien más Ok Um Let me see Carlos select a victim Ok Um Ana Gloria Ana Very lucky Today Ok Ana Ok Ana Ana What's your Full name? Ok Aquí le voy a poner A preguntar el nombre completo Pero acá Le pido el deletronama Del nombre Ok What's your full name? Ana Gloria Díaz Ok How do you spell It? How do you spell Your name? Ok G R O O R I A Ok And your middle name? Yes It's My middle name is? Eh G Ok Acá no Acá solo dan el nombre El segundo nombre Ya La siguiente sí Gloria Gloria That's your second name That's your second name Is that your second name? My name is Gloria And your second name? Middle name? Segundo nombre? Gloria 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 No Ana Gloria Ana 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 Right So your name is? Ana Acá estaba pasando Contrabando Ok And what's your last name? Your last name? Your last name? Que es este? Mi primer nombre es A-A-M-A Ok And your middle name? Ajá L L L O R I A A A I A I A Ok What's your last name? ¿Qué significa? Apellido ¿Cuál es su apellido? Es el surname Eh D D Aquí solamente lo menciona En el siguiente Días Días Ok How do you spell it? D D I D D D I Ok Una por una D I A Z Ok What's your email address? Es It 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 A M S G O R O O O O R E O Falta O G G O L L L L O O R I A Ok And This way A Did you say A N S G L O R I A A A A A A Ok Ahí Cuando Hay Haya dudas Volvemos a preguntar Did you say Dijiste Ajá Dijiste Y volvemos a repetir lo que la otra persona nos dijo Entonces Acá Yo Acá yo quiero saber si Llevaba esa S Acá Acá A A G O O O R R Ajá I A A A A Ok 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 So in here Ana Gloria Ahora, seguimos ahí Esto lo hacen cuando quieren Nuevamente que les repitan Did you say No I said Después empiezan a hacer el letrero nuevamente Ahora Continue What's your email address Ahí puede decir su nombre It's Ana Gloria Y luego agrega lo demás It's Ana Gloria It's At At Okay Gmail or Hotmail Yahoo 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 That 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 Com Okay Not Not S Dot Dot E S Okay Good Excellent Thanks And what's your phone number Seven Six Eight Two Two Six Three One Two Excellent Okay Thanks Ana Gloria Got it Now We need Brian Brian What's your full name My name is Brian Amilcar Cortés Portillo Okay How do you spell it How do you spell your first name V V V V V R E I E No Es A V R E V R E E Okay Cómo era Y Desculpe Ah Okay Y Y No Es A Y Y R E Y Y Y Y Y A N N Okay And your middle name Amilcar How do you spell it What's your last name What's your last name Cortés How do you spell it C O R T R T Okay E E Z Z What's your email address Brian Amilcar It's Amilcar Okay Two Two Zero 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 Uh-huh Zero Zero Okay Cortés Cortés At Gmail .com Gmail .com 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 Okay Lo pongo nuevamente por ahí At Remember This is at And this is Dot Okay Okay What's your phone number By the way Este Está bien que repite El que está ahí ¿Verdad? Yeah No problem Seven Seven Three Three Seven Eight One Six Three Okay Excellent Okay So that's the way How you're going to do that Okay Cuando empezamos un poquito tarde Vamos a compensar Esos minutos Wilson Entonces son cinco minutos Al menos que tenemos Para hacer Cerrar Y Vamos a hacer esa práctica En la sala Okay Vamos a recrear los grupos para que practiquen con alguien más dígame tuve problemas de conexión creo que pasaron listas no, todavía no, porque nos faltan 5 minutos todavía de acuerdo de acuerdo, gracias ok, so take a screenshot dámale una captura y la mandan al grupo ok gracias ok, me dicen ahí chicos se recibió la invitación Beatriz, Glenda y Sheila hola, hola teacher hola también que tengo problemas de conexión ah, bueno, de acuerdo ok ya no va a ser no no ya la mandé al grupo de whatsapp ahorita no hacemos nosotras Katy hola no hacemos nosotras si ok y el otro compañero hola compañero ahí ahí lo lo mandó Katy al grupo si ya está ya lo tengo ahí está ok what's your name ya no vamos a ver lo hacemos dos en dos yes my name is Katy don't you speak short night eats ok perdón solo que short eats es la respuesta que va eso es lo que yo voy a dar ajá correcto volvamos a comenzar vaya pregúntame what's your name what's your name my name is no vos solamente tenés que decir what's your name yo te voy a contestar my name is Katy correcto ok what's your name my name is Katy y tú me contestas otra vez no vos me preguntas otra vez yo sigo ajá what you speak should eat no 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 vaya te lo voy a hacer yo vos ajá voy a hacerlo vos con alguien más con el compañero lo voy a hacer le pregunto ajá hagámoslo vaya eh what's what's your name my name is Katy how do you spell it so sorry it k a t i a and your middle name eh my middle name is Elena what's your last name it's i l i n a en ese se dice de corridos en el siguiente de letra como en ese ahí ahí no se deletrea en este en el que yo te preguntaría ahorita en ese si se deletrea how do you spell it ah ya ahí se te lo voy a deletrear entonces verdad ajá ok es e l e n a what's your email others k a i l i n a no sé cómo se dice guión bajo underscore 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 arroba at gmail at gmail at gmail toman aportes ahí chicos del ajá del arroba y del punto este se lo pongo acá ok ese se lee at 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 ya y el guión bajo ah ok sería underscore 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 te lo vuelvo a decir ok k a e l e n 8 underscore underscore at gmail punto com ok what's your phone number e 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 no it's 7 7 4 3 3 7 8 9 ok eso es todo and carmen and i did you practice ok 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 listo compañero what's your name si my name my name is carmen santos no how do you spell it how do you spell it how do you spell so it's c a r m e m and your middle my middle middle ok aide repeat the question and your what's your ed your middle 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 ed your middle 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 name name my middle name is maria what's your last name aide continue what's your last what's your last name santos last name last name last name what's your last name it's santos how what do you spell it how 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 do you spell how do you spell it ok it's s n n d u s o s o s o s ok what you what's your email 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 address email email address Adres, adres, adres. Adres, 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 adres. My Gmail address Carmen Maria Santos de Reyes at gmail.com. Excellent. What's your phone number? Phone number. My phone number is 70997788. Okay, excellent. Thanks a lot, guys. Okay, just say some notes about these symbols. Okay, tomando algunos puntos de ahí de las palabritas nuevas y del vocabulario. Por ejemplo, este de correos, ad, el punto, el underscore, si lleva guión bajo su correo. O el guión, si lleva un hyphen, si se llama hyphen. Okay, entonces vamos a regresar a la sala principal, chicos. Okay, okay. Thanks, Bryce. Bye. Thank you. Okay, we're going to. I'm going to pass attendance list once more, and then you're free to go. I see the first person is Amado Vidal Miranda Llanes. Present. Ana Gloria Díaz Santos. Present. Beatriz Azucena Rodríguez Sánchez. Brian Amílcar Cortés Portillo. Present. Carlos Antonio Vázquez Reyes. Present. Carmen María Santos. Present. Carolina Astrid Cibrián Lozano. Present. Tracy Carolina Zubedo López. Present. Eli Yamilet Marqués Marqués. Present. Erika Lissette Ramírez Díaz. Present. Gerardo Alexander Ibáñez Romero. Present. Glenda Esmeralda Cruz Aguilar. Present. Aide Guadalupe Rafaelana de Peña. Present. Víctor Antonio Cartagena Miranda. Present. Katia Elena Pulacho Anae. Present. Nelson Atilio Ayala León. Sheila Abigail Alvarado López. Present. Profía Margarita Torres Hernández. Present. Vanessa Heroína Mexicano Arias. Present. Jacqueline Lissette Dera Ramos. Present. Ok, guys. So far today. See you tomorrow. Nos vemos mañana, chicos. Hoy damos unos minutos. Por el inconveniente que tuvimos al inicio. Y para reponer esos minutos. Ok, ya mañana es normal. Ok, guys. Bye-bye. See you. Bye-bye. Class. Bye-bye. Bye-bye. See you. Ay, bueno. Sheila. ¿Está por acá Sheila? Sí. Ok, Sheila. Vamos a llegar a la plataforma. Ok. Sí, ya no logré conectarme temprano. Sí, ya no logramos. Ni yo tampoco. Vaya, pero no hay problema ahorita. Vamos a Sheila. Yo quería saber sobre la plataforma también que no pude entrar. Ah, sí, cierto. Vamos a probar. Amado, ¿también tenía dificultades ahí con la plataforma? ¿También tenía dificultades ahí con la plataforma? Sheila, ¿me puede enviar sus credenciales a mi WhatsApp? Para probar. Sí. Ajá, envíame. Ahorita le dejo un mensaje ahí. Ok. En el grupo le dejo el mensaje, solamente. ¿Qué es lo que, dónde me lo envió? No, lo envíe en el grupo, en el grupo. Solamente envíenme ahí. Yo acabo de enviar un mensaje de buenas noches. Solamente envíenme el correo que nos compartió para ingresar a la plataforma. Y sale eso, sale el correo. Solamente. Bueno. Porque si no cambiaron contraseña, no hay ningún problema. Sheila, creo que ahí se nos lo manda. Lo voy a comparar con el que tenemos aquí, en el registro. Bueno. Si no me dice, porque como tengo dos, no sé si. No. El que tenemos en el registro es ese justo, que nos acaba de enviar. Ok. Se ve igual. Bueno. Bueno, pero lo que le quiero decir es que como yo nunca había usado, ¿verdad? Ah, vaya. Dígame. Dígame. Ahorita lo estoy utilizando con el teléfono. Pero no sé si será que no me da todas las funciones o las opciones. Ajá. Porque solamente me da la opción de pizarra, compartir, reacción, chat, compartir. Y el micrófono y la cámara, nada más. O sea, que usted cuando está viendo la clase, no está viendo nada proyectado. Bueno, sí, normal. ¿Ve la presentación? Ah, sí, la presentación, nada más. Ah, bueno. Ajá, la presentación. No, eso es lo básico que tiene el Zoom. Ah, bueno. Ajá, lo básico. Ahí es de que lo vaya probando poco a poco, porque tiene ahí, por ejemplo, para levantar la manita. Pero ya son funciones adicionales. El chat, lo más importante es el chat. Nos mandó, ¿verdad? ¿Cuál es? Un diccionario, nos mandó un diccionario, pero es por WhatsApp. Por eso se lo he descargado normal. No, eso es en línea. Usted ingresa al enlace y ahí puede buscar una palabra y le lanza la pronunciación. Por lo menos la pronunciación, porque es solo en inglés el diccionario. Pero la pronunciación le ayuda para la pronunciación. Para la que ella conoce. Igual, en español le puedo buscar uno también. Ustedes me dicen. Bueno, acabo de intentar y quiero que abra su correo electrónico, el de Sheila. Y ahí le debe de aparecer en este momento un correo. Un correo de inglés corporativo. Y le va a decir activación de cuenta. Entonces, ingresa el correo y me indica, nada más haga clic sobre el enlace que le han enviado. Donde dice activación de cuenta, ok. Ajá, ¿ya le apareció? Sí. Ah, vaya, ese. Entonces ese es el primer paso para activar la cuenta. O sea, ahorita yo acabo de hacer ese paso. Este paso usualmente lo hacen ustedes, pero sí se hace inconveniente. Y la contraseña puede ser cualquier contraseña o deje la genérica del 1 al 8. Creo que el 1 al 8 lo están dejando ahorita. Ok. Ajá, 8. Y, bueno, aquí me dice la opción. Ah, ok. Eso era lo que necesitaba. Eso es todo. Eso es todo. Ahora ya puede ingresar, iniciar la decisión con su correo y esa contraseña va a ser la permanente. Luego, los pasos para la plataforma, sí, ya en ese caso serían, no sé si estuvo viendo cómo ingresaba. Ajá, sí, parece que sí, yo lo estuve viendo, ¿verdad? Pero le voy a hacer algo, voy a enviarles, creo que les enviaron un mensaje en la tarde o ayer. Ajá. Ajá, como ingresar. Pero igual, ya solo inicia sesión y luego vaya tomando capturas para apoyarles. Si no, que es un ratito más en lo que vemos en el caso de Elni, tal vez logramos resolver ahí para luego mostrarles la plataforma. Bueno. Ahora, Elni, si me regala su correo, creo que se llama, lo voy a... Es Sheila. Sheila, todo mi nombre es Sheila, pero con Y. Ah, no, no, ahorita vamos con el de Elni. El suyo ya está bien, ya está bien. Ok, 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 bueno. Sí. Voy a... Ajá, dígame. ¿Princes? Con una S, princes. Este tengo yo, ¿verdad? Este. No, es que es Otome. No, ese no es. Ah. Ah, vaya. Entonces, el problema es que se ingresó al sistema con este. No, no he dado ese, yo ni lo tengo así. No, dice ese. El Eni dice, y es Elni. Ajá, ese es el que tenemos registrado. Dice que no puedo. Por eso es que no se puede. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es pasar el dato, porque igual tendremos que pedir que agreguen al sistema el correo, el correo correcto. Pero, ¿y de dónde sacaron ese? Porque yo no he mandado así. A lo mejor puede ser alguna. No, no, no. Para empezar es Otme y tiene Eleni. Y es Elni. Ajá, sí, pero ya te expliqué que tengo de registro. Vamos a solicitar el CAMP, dígame. Y con las actividades, ¿cómo puedo hacer? Porque ya me retrasé. Hasta que nos den el acceso a la plataforma, porque como son dentro de plataforma, tendríamos que esperar hasta que nos activen el correo. Yo les voy a decir el día de mañana, les voy a pasar un mensaje ahorita. Porque desde el primer día fue que me están apoyando, pero no he tenido resultados. Ajá, bien extraño. Voy a indicarles a la muchacha que nos apoye con eso, porque si no ese es el correo, yo ese es el que tengo. Déjame verificar otra vez. A ver, Elni, Jamilet, Márquez, aunque es... Sí, ese es el que tengo. No, nada. Entonces voy a solicitar el cambio. Creo que usted ya me lo dejó, ¿verdad? Sí. Si me lo dejas nuevamente, déjenmelo otra vez en el chat. Vaya, vaya. Si lo tengo, pero lo voy a poner. No sé a cuál le puedo poner. De las personas. De las personas. Ah, por eso es que no podíamos ingresar. Es que... Ajá, sí, esa es hotmail.com. Bueno, solamente me indica si es P mayúscula. No, es minúscula. Minúscula. Sí. Entonces sería princess, una S, después sigue Elni, arroba. Le voy a reenviar el que tengo. Sí. Y se lo voy a poner aquí. Ajá. Sí, ese es. Con P minúscula. Ahorita se lo reenvío y me indica. Confirme que se sea. Así sería, ¿verdad? Sí. Bueno. De acuerdo. Entonces voy a solicitar que le agreguen al sistema. Y sí, para las actividades le vamos a dar más tiempo. Pero igual, esas actividades son bastante cortas. Así que no se preocupe. Entonces, de todas maneras, si hay alguna duda de alguna de ellas, vamos haciendo esto. Vamos viendo captura de pantalla y luego le vamos apoyando con eso. Una pregunta. Las actividades están ahí donde me acaba de ingresar, ¿verdad? Sí. Entonces, ahorita le indico. Sería acá. Iniciar sesión. Usted primero le puse a ingresar a online.inglescorporativo.net. Este. Ese déjalo guardado. Online.inglescorporativo.net. Pero si no, aprendaselo. Online.inglescorporativo.net. Esa sería la base. Luego, hacemos clic en iniciar sesión. Acá arriba. Acá arriba. Ahí. Y ingresamos el correo. Entonces, sería. Ahí ya no me aparece el segundo video. Voy a ver. Voy a copiar de aquí atrás. Ahí está. Luego. Ingresa todo su correo. Y siempre verifique que vaya bien escrito. Porque si no, solo copiar y pegar. Déjalo. Porque si no, no va a poder usar. Y hace un bloqueo temporal. La contraseña genérica. El 1 al 8. Y iniciar sesión. Bueno. Aquí le tiene que aparecer esto. Hice. Esto es código. Principiante módulo 1. Hacemos clic sobre el título. Sobre ese nombre. Y nos aparece todo esto. Esto es lo que hemos trabado ayer. Acá. En las actividades están acá. En sección 1. Está la semana 1. Luego sección 2. En la semana 2. Y así la vamos desplegando. Sección 3. Semana 3. Sección 4. Unidad 4. No sé si así le ha aparecido hasta el momento. Sí. Yo creo que sí. Vaya. Luego en sección 1. Hace clic sobre. Esta parte de acá. Este título. Solito. Hace clic ahí. Y ahí. Aparecen todas las actividades. Entonces le va a aparecer. El video de la clase. Número 1. Luego. La tarea. El video no lo. Pues es parte de la clase. ¿Verdad? Entonces eso. No es necesario que lo vean. Porque es lo que hemos estado ahora. La sesión sincrónica. Entonces. La tarea es esta. La que sigue después del video. Pues aquí solo van. Haciendo clic. Clic en el video. Luego. O sea. Tarea 1. Ahí. Ya vamos eligiendo la tarea. Michelle. Is. Por manager. Entonces solo eligen las opciones. He. Y. He's in. No. He's not. Acá. Y luego. Voy a hacer clic acá. En envía. Cuando ya les han contestado todo. Por ejemplo. Vamos a hacer este ejemplo. He and I are teachers. Como vale. Por ejemplo. You are a mechanic. I am an assembler. Y ya está. Cuando ya tengo todos los puntos completos. Ya me aparece aquí en azul. Le doy clic en enviar. Y enviado. Veinte de veinte. Quiere decir que todos están correctos. Luego. Ok. Lo que viene es un video. El video de la clase número dos. Y luego viene la tarea dos. Y así. Vamos a hacer lo mismo. Entonces algunos vienen de que usted escriba. O complete un ejercicio. Esto viene solo de adopción múlti. Luego. Aquí está la videoconferencia tres. Ahí todavía no hay video. Pero no hay problema. Que pueda ser la tarea tres. Y luego enviar nuevamente. Y así. Ajá. Eso es todo entonces. ¿Perdad? Eso es todo. Lo más. La tarea. Ajá. Lo más esencial. De la plataforma. Eso sería. Y bueno. Con el libro. Yo le voy a estar enviando el libro. Para que ustedes lo puedan imprimir. Vayan trabajando algunos ejercicios adicionales. Pero la plataforma. Sí. Debe de estar. Debe de estar. Entonces. Solamente el caso del Nick. Pues que ahí sí le vamos a apoyar con eso. Igual. Pero ya veo que no está. Bueno. Está bien amigable la plataforma. Sí. Creo que no está difícil. Sí. Está bien amigable. Así que. Igual. Cualquier cosa. Pues envíenme. La captura de pantalla. Les apoyo con eso. Ok. Chicos. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Hasta mañana. Primero de eso. See you tomorrow. Gracias.